¡Oh! ¡Wa! 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 Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bueno, pues bienvenidos a este unboxing, ya tenía un ratote que no hacía un unboxing Y ahí más que nada porque pues no había fallado nada aquí Hasta que empezó con sus pinches fallos locos el teclado Este... y bueno, ahorita se los voy a mostrar aquí en pantalla Para que no sea tanto pedo, ¿vale? Nada más para decirles que... se vayan a... no, no se... ¡Ja, ja! Miren, este es el teclado que compré hace como año y medio aproximadamente Como un año, más o menos Como ven, les falta teclas a esta chingadera Me pegó el karma bien cabrón con esta mamada Y no tanto por la compra, porque es un buen teclado, la verdad Está muy chingón y muy barato Lo compré más que nada porque en esos momentos no tenía tanto barro como para comprarme uno verga ¿No? Este... y la neta aparte pues porque es de material reciclado Dije, bueno, pues vamos a probar qué tanto duran Y bueno, nos duró aproximadamente pues año y medio Como ya les digo, lo compré hace año y medio Eh... no está nada mal El tecladito no está nada, nada mal, la neta Eh... está chévere y todo Eh... nada más que tuvo un desliz por ahí en el cual pues se le hundían las teclas Como pueden ver, miren, puta madre, está puerquísimo Nada más ahí donde está el shit, no sé qué madre tiene, güey Jaja, pelusa, güey Este... y bueno, está... está bueno el teclado, la verdad Vale 100 pesos viene con un mouse incluido El mouse creo que me duró un mes aproximadamente Luego luego chafeó y por lo tanto compré este Que bueno, espérame tantito Está un poco atorado esta madre Típico ¿Por qué abres ahí? Ahí está, miren Este es el mouse gamer Que compré hace un chingo de tiempo Y que muchos se quejan que lo compraron Y que no les funciona Un pinche láser mamador Este... y que no les funciona Y que la madre Y que no sé qué Que no se ven los colores O sea, chorerías que... Pues la neta a mí no me demuestran nada Si no... si no me pasan un video tan siquiera Tengo el Twitter, tengo el Facebook O sea... Pueden tomarle esta foto y pasármelos Sencillamente, güey Y ahí yo ya les digo, pues qué pedo, güey Y si no quieren, pues miren Pueden ir con el... con el vendedor de... Bueno, obviamente el que les vendió Este mouse gamer Y saben qué decirle Oye, güey, pues dame garantía, carnal La neta es que no me funcionó Tu pinche mouse, ¿no? Vale, bueno, cuando lo compré Valía 240 o 250 baros por ahí Más o menos Este... ahorita ya debe de estar un poco más caro Debe de estar como en unos 350 Más o menos Y aún así no es tan caro para ser gamer Es un mouse japonés De hecho, eh Es un mouse japonés Este... es bien raro encontrarlos Y la neta lo recomiendo mucho Está muy bueno Pero en fin, dejando de lado ese pedo El... el mouse que... que traía este teclado Eh... Pues era un mouse muy, muy chafa Pero chafa con ganas O sea, he visto mouse que valen... ¿Qué será? Unos 50 baros Bueno, este es más chafa que esos, güey, ¿no? Y total ¿Qué fue lo que le pasó a este teclado? Bueno, se me cayó Ah... lo tenía aquí metido Hagan de cuenta Bueno, obviamente al revés, ¿no? No lo utilizo así Lo tenía ahí metido Y lo que hice fue hacer esto Para poder limpiar abajo Y Moco se fue hasta acá ¡Pack! Se cayó, se rompió ¿Ok? Eh... tiene una cuarteada aquí Por a la mitad No sé si se vea Miren Ahí se ve Pinche cuarteadota, güey A la mitad, ¿no? Bueno, le quité la etiqueta Porque pensé que tenía por aquí Un... este... Tornillo o algo Lo abrí todo Se ve bien y todo Y bueno, las piezas volaron Algunas volaron Eh... como pueden ver Espera, pinche cable Eh... volaron unas piezas Y... ya no encontré una ¡Ja, ja, ja! Ya no encontré una Y... eh... Cuando lo volví a armar y todo Bueno, descubrí que Se quedó esta pegada Se quedó pegada Bueno Se va a haber movido Nada más la gomita Por cierto, las gomitas Este teclado no vienen juntas No vienen pegadas Vienen separadas una por una Este... y bueno Otras se quedaron pegadas Lo volví a desarmar Lo volví a armar y todo Y... total Me empezó a dar problemas Con la computadora Que tenía como un corto El cual es malo Tener un... un producto De este... de este tipo Que, bueno No pertenece a la computadora Con corto ¿Por qué es malo? Porque si tienes corto Por ejemplo En una bocina Eh... y lo tienes conectado Con USB O tienes corto En un... en el mouse Y lo tienes conectado Con USB Es malo para tu computadora Porque puede dar Este... ¿Cómo se llama? Eh... Bueno Podría dar este... Chispazos negativos A tu computadora Irla desconfigurando O poder ir pasar A chingar a otra cosa ¿No? Ahorita no la tengo No lo tengo Este... conectado Por lo mismo De que de hecho Al prender la computadora Al prender la computadora No pasa de Windows De hecho no llega Ni a Windows Me avisa nada más Eh... la presentación Que tiene la tarjeta gráfica Y nada más ¿No? O sea no llega Ni siquiera al Windows Por lo mismo De que esta madre Ya está fallando Y bueno Ya me espantó Y dije bueno Vamos a comprar Un nuevo teclado Ya sé Este video Lo quiero hacer Un poco más largo De lo normal No quiero que sea Un unboxing Tan corto Porque anteriormente Me han tocado Unboxings que hago Y que duran 8 minutos Y no me gustan Miren Es más Ups Se me cayó Ah Otra mamada Se me cayó Y bueno Acabo de comprar este wey Este wey Eh... Bueno Este carnal Viene siendo de la misma Marca de este cabrón Pero estos son de los De nueva generación Y nueva generación Entre comillas Eh... Más que nada Porque Igualmente sigue siendo Un material Reciclado Es que está la marca Como la pueden ver Eh... Se llama Greenleaf Eh... Hoja verde Siguen siendo materiales Reciclados Entonces Bueno Tenían la opción De comprarme un mouse O un mouse Este... Bueno Si un mouse Y un teclado Que vienen juntos Que cuestan Aproximadamente Eh... ¿Cuánto eran? 439 Me parece Y estaba muy padre Porque se veía como Los teclados de Razer Han visto Bueno Esos teclados son carísimos Este... Y brillaba de colores Y tenía un chingo De botones Era inalámbrico Y un chingo De estupideces más ¿No? Pero dije No mames Voy a comprar esa madre Voy a estar a lo idiota Pues mejor me compro Otro teclado Que venga siendo De la misma marca Un año y medio Me duró aquel Que es de los más chafas Que hay Eh... Me compré este Y bueno Este está en... ¿En qué? En 139 O sea Subieron 40 baros más Y es inalámbrico Pero no trae El mouse No trae el mouse Como tal ¿Ok? Este... Espérame Ahí está Jaja Bueno Y... Es más ven O sea No sé Cómo se ve Cómo se ve Miren ahí Saben cómo prende Y apaga Está bien chido Este mouse La neta Este... Y bueno Me compré este ¿Y por qué este? No por el simple hecho De que sea inalámbrico Sino porque vienen Las teclas resaltadas WASD Y lo de las flechas Ahí voy Acá son Jaja Es que no estoy No puedo ver Estoy así de frente Bueno Acá están Acá Por aquí Por acá Jaja Ahí están las teclas resaltadas Para... Pues ahora sí que si eres gamer Y utilizas WASD Pues te sirve bastante ¿No? Dije Ah está bien mamador ¿No? Está bien mamador Aparte la forma en la que tiene El... El teclado Está muy bonita Tiene aparte Algunos botones De teclas rápidas Aquí y otras De aquel lado O sea Están muy Muy padre Las especificaciones Que trae Pues bueno Dice Compatible con Mac Y PC ¿No? 2.0 GHz Teclas de acceso rápido Que son las que les decía Equipo De electrónico Pues que sería pues La computadora Como tal ¿No? Y bueno Esta madre Utiliza una batería doble A Que ya las compré Ya ¿Eh? Que no se vea Así Que no se vea el Espérate Más arriba Ahí está Que no se vea la marca Porque si no van a chingar ¿Va? Y bueno Vamos a abrirlo A ver que tal está Aquí tengo el pinche El pinches pinches O el pinches pinches Miren acá No le quiero romper la madre Al teclado wey Acabo de comprar wey Acabra no abre Vale Ya sabía que iba a tener pedos Con esto Vale Ahí vamos Ahí vamos Poco a poco A la mierda Pinche balazo Alguien se le reventó su llanta Por pendejo Es que acá miren Ah Es que acá tenía un diurex Un pedo así Con razón Oh no Viene pegado esta madre Viene por seguridad Vamos a sacarlo A ver que tal está Y más que nada Compré también este teclado Para la banda Que luego no tiene mucho Tal cual los recursos Para comprarse un teclado Mamador La neta Les recomiendo mucho este Está bien chévere Ahorita que lo estoy viendo Dije Ah cabrón Miren nada más Wey No pesa nada Como les digo Es de material reciclado Obvio Si se les cae Pues A tener cuidado Carnales Porque si va a recibir Un buen madrazo Y aquí está el tecladito Se siente muy bien Siente muy bonito Tiene hasta esta mamada Para que pongas acá Tu Tu mano Y no sientas el vergazo Tan cabrón No tiene lucecitas Al parecer O sea Es básico Y está muy bonito La neta El teclado está muy muy bonito Me gusta bastante Digo Las teclas resaltadas Me las imaginaba Un color mucho más fuerte Pero Pues creo que están bien Para lo que es el teclado Vale Me falta una pieza Me falta una pieza Ah miren Casualmente Trae lo que sería la pila Esas pilas más chafas Que nada Wey Que te duran como una semana Pero no hay pedo Si tienes este Cargador de pilas La puedes volver a recargar ¿No? Ey Me falta una pieza ¿No? O sea ¿Y esto qué pedo? Vendrá aquí adentro Acaso O ya se me cayó Ah si aquí viene adentro Miren Tiene una tapita Por donde entra la pila Que sería esta cosita ¿Vale? Y aquí viene la otra piecita Que sería pues El USB El receptor ¿No? Obvio Vamos a utilizarla Es que ¿Saben qué? Le tengo mucha desconfianza A estas pilas Más que nada Que si uno está jugando Que se te vaya la chingada La pila O sea Se le acabe la energía El problema es decir No mames ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Wey No entiendo Pinche teclado Ya valió verga No Fue la pila Wey ¿No? Y en lo que descubres Y no Pues bueno En el juego ya te mataron Así que vamos a abrir Pilas nuevas Pilas nuevas Bueno es que se ve al revés En la cámara Pero bueno Eso es lo que trae atrás La caja Y bueno En fin Te los leo más fácil Teclado multimedia Inalámbrico Que te proporciona Libertad de movimiento Ofreciendo un alcance De operación De 10M Ay wey 10M Tiene O sea Me puedo ir allá A mi cama Acostarme a mi cama Fácil y sencillo Y Seguir acá Con mi teclado Cuenta con tecnología Inalámbrica avanzada 2.4GHz Receptor USB De radiofrecuencia Que transmite Una amplia conexión Entre los equipos Fabricando En materiales De alta calidad Ajá Alta calidad Dentro de lo que cabe Lo que puede ser Este Pues materiales reciclados Obviamente ¿No? 10 teclas Acceso rápido Situadas En los costados Que te permiten Controlar Actividades Frecuentes De manera más pronta A ver ¿Cuántas tenía el otro? Miren es más Lo aventé Y hasta las teclas Se le cayeron Ya lo vi Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ese tiene 9 Este tiene 10 Vale Luego Dice Las teclas rápidas son Música, internet Correo electrónico Funciones De reproducción Pausa Volumen Y calculadora Con 8 teclas En color azul Que hacen Un diseño diferente O sea Más tipo gamer ¿No? Utiliza una batería AA Y ya O sea Como ven Pues está Super básico Está bonito El teclado Esto Como les digo O sea Más que nada Lo compré Para la banda Que luego No quiere gastar En cosas Espérame Déjenme Asesino Las pilas En cosas Que luego Pues no las van A ocupar O que Como tal Este Que como tal Pues se les pueden Descomponer O llegan O llegan Que vienen mal De fábrica Por ejemplo Muchos Les llegó Este mouse Les llegó Muchos Malos Según Según la mayoría Y dicen que es muy chafa Y que no sé qué Oigan Chafa Digo Ya lo tengo Desde hace un chingo Está como nuevo No se ha despintado Más que de este lado Y por el roce De los dedos ¿No? Pero así Por encima No se ha desgastado Nada Me salió Muy muy bueno Este mouse Me costó 200 Les digo Como 250 Me costó Y había comprado Uno Que también Sorteé Uno Mucho más Mamón Que costó 300 Y la verdad Salieron muy buenos No he tenido quejas Del que regale Como quiera Vamos a poner Supila Supila Vale Vamos a conectarlo A la compu Vamos a ver Si Si no tiene Pedos Güey No lo No lo alcanzo A ver Mousecito Voy a tener que Desconectarte Porque no le alcanzo Carna Ahí está Y bueno Ya me apareció Justamente Instalando software De controlador Dispositivo Ahora Haga clic Para ver El El estado Dispositivo Compuesto USB Listo Para usar 2.4 GRX Buscando Upgrade Vale Pues vamos a esperar En lo que En lo que jala Digo Porque como quiera No ha jalado El wireless Que bueno Es el foquito aquí No ha agarrado Y bueno Les menciono Más que nada Este tipo de teclados Pues Es bueno Para lo que sirven Es bueno ¿No? La verdad Sirve como quiera Y este Y mucha banda Pues se queja mucho De que hago luego Unboxings Que compran ellos Los productos Y no les sirven Pues bueno Miren Para que no se enojen Tanto por la compra Por el gastado de dinero Fácil y sencillo Fácil y sencillo Este teclado ¿No? Sencillito Es de materiales Reciclados ¿No? Como quiera Y aparte Pues bueno Está barato Vale De 139 Digo Me costó más caro Porque había comprado Otra madre Esta chingaderita Que la necesitaba Para las Las mini memorias ¿No? Bien conocida Me costó 10 baros Dije Va Me lo llevo Chingas No Fueron 140 Como quiera Vale 139 Entonces Está Bastante Bastante bien Y digo Si les llega A fallar O algo ¿Tiene garantía? Si Tiene garantía Aquí viene Dentro de la caja Venía la garantía ¿Dónde está? Aquí está La póliza de garantía Sale y vale Esta póliza de garantía En cuanto tú sales Y compras del Walmart Bueno Tienes que ir a que te la sellen ¿Yo por qué no la sellé? Porque está muy barato Como quiera Si vale queso Pues vale queso Y me compro otro Y ya ¿No? Se acabó Este Y bueno Ya una vez sellado Si te llega a fallar Ya cuando lo utilices Bueno Pues vas con tu póliza de garantía Sellada Tu ticket Te lo llevas Todo Y bueno Ahí mismo te lo cambian Por otro mismo producto O del mismo costo ¿No? Entonces este Si les llega a fallar Este Este Tecladito ¿Vale? Pues no hay tanto problema Como tal Lo pueden cambiar Lo pueden tirar Lo pueden reventar Y quemar Y suicidar Lo pueden suicidar Lo pueden asesinar Se llama ¿No? Suicidar Y no cargar Cámara No hombre chavos Ahorita hace un pinche calorón Es más Se ve hasta la luz ¿Vean cómo se ve la luz? O sea What the fuck Se ve bien cabrón Siempre Siempre que grabo un unboxing Me veo así De un lado bien pinche blanco Y del otro bien niga Siempre Siempre Me veo así Es más De aquí Para acá Un chingo de luz De aquí para acá Bien niga O sea Me veo maletón Maletón Así mejor no Para que vean mi panza Y pues la verdad Estoy contento Con la compra Porque si ya me hacía falta El otro El otro teclado Ya me está dando Muchos problemas Muchos muchos problemas Digo Escogí este en especial Más que nada Porque se ve muy chévere ¿No? Tiene sus patitas Para que quede levantadito Lo que sí es que Estoy viendo que no tiene gomitas Y se desliza mucho ¿Eh? Se desliza mucho Creo que no Lo único que no me gustó Está chido ¿Eh? Sí aquí miren Vamos a probar Con internet A ver Igual y ya está ¿Quién sabe? No sé Vamos a poner porno Rápido Oye No Como quiera No Todavía no está jalando Necesitamos esperar a que A que se actualice Bueno pues En lo que se actualiza Pues ya les diré En el siguiente video Que tal jala Y como quiera Pues ya me verán Igualmente pues Subiendo gameplays Este Ya grabé unos gameplays En la mañana Por cierto Ya tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco gameplays Para poder subir Que no haga falta ¿No? Porque ya ven que luego Si me paso Tres Cuatro días Sin subir nada Y de repente Un stream Y así Bueno el chiste de esto Pues más que nada Es que Que suba Que suba videos Que se entretengan Viendo mis estupideces ¿Verdad? Este Pues bueno banda Hasta aquí voy a dejar El unboxing Espero que les haya gustado Como ven Pues bueno Es este Es este tecladirrimo Este La verdad Está muy bonito Les Les comento Vale 100 Ya aprendió Ya aprendió Ja ja A huevo Ya funciona Este Vale 139 El teclado Está muy barato Es de materiales reciclados Se supone Que cuidan el medio ambiente Se supone Quien sabe Digo También les puedo dejar Aquí viene una página En la caja Mitsu.com Les voy a dejar Esta página Que viene aquí Bueno Igual se las muestro aquí Se va a ver al revés Pero bueno Ahí está Mitsu Con Z Así como bien Japones el pedo Este Se las dejo Igual en la descripción Por si quieren entrar A esta página La neta Yo nunca me he metido En mi vida A esa página Pero bueno Igual ya podría venir Este 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 teclado Este teclado Me lo compre en Walmart Porque en Walmart Y no en el centro Porque pinche hueva Pero era hasta allá cabrón Y para que no encuentre Uno que me guste ¿Verdad? Siempre Bueno no siempre Pero normalmente me pasa Entonces este lo compre en Walmart Eh Por Por Bueno X Por si lo quieren pues ¿No? Y bueno Vamos Déjame Déjame probar Déjame probar un poco A ver que tal Puta madre Está chulo Güey Está bien chulo Estoy contento Estoy muy contento Con este teclado Está bueno Güey Y es más ¿Por qué no? Dentro de este video Güey ya Güey Está buenísimo Güey Jala toda madre Este Jala rápido Está chido Vamos a hacer Dentro de este video Les voy a mostrar Este un gameplay Lo mismo Güey Lo mismo Lo mismo Que lo mismo Carnal Espérame ¿Cómo le hago? Es que no se alcanza a ver todo No Más para abajo No se puede Ahí está ya Vale Dentro de este mismo video Voy a hacer este un gameplay Para Para ver que tal Jala El pedo Igual miren Saben que Aquí donde tengo el dedo chiquito Igual y me estorbe un poco Güey Pero bueno Eh No pasa nada Cuestión de acostumbrarse Y bueno Este Pues vamos allá Voy a detener esto Espero que les haya gustado Ahorita vamos al gameplay Terminado el gameplay Se acabó el video Cámara bandita Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!